Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, rejesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche, donde camináis pastor Yolanda y felices fiestas, esta ya es una tradición que los más pequeños de la casa tengan sus propias uvas para despedir el año Pues sí, exactamente, esto ya es una tradición, como bien has dicho tú Desde hace unos seis años que lo venimos haciendo Y ya va viendo el éxito que tiene Al principio dábamos las uvas, que son almas de chuches Y este, ya el año pasado incorporamos también el cotillón Así que este año un todo, el cotillón y sus uvas La verdad que súper contenta Y los padres que nos agradecen muchísimo Pues este tipo de eventos Porque la verdad que lo pasan muy bien Y acompañado por este tiempo Pues perfecto Ya sabes que la tenemos en San Pedro y aquí Que es a la misma hora Porque a las doce de la mañana Pues lo tomamos la uva en los dos sitios Y además se han organizado una fiesta En torno a la despella del año Exacto, ahora fiesta la animación Es una gran fiesta Y terminamos el año pues todos muy felices Una fiesta familiar Porque el día de la noche del treinta y uno A las doce de la noche La mayoría de los niños ya están acostados Y que es una manera de que lo despidan en toda regla Sí, además ya ves Están padres, abuelos, tíos En la unión familiar La verdad que hay mucha gente reclamándonos también La fiesta de treinta y uno de los adultos O también que se podría llamar familiar Y hemos dicho que este año Pues la verdad que no la habíamos planificado Porque no sabíamos que tantísima gente Querían otra vez retomarlo Y hemos decidido Porque el año que viene Si yo quiero en esta plaza Y en la plaza de los naranjas Pues volveremos a retomar Esas subas de treinta y uno A las doce de la noche En las navidades Y el mes de diciembre Estás familiares Pero especialmente para los más pequeños Con los dos parques infantiles Y dos parques de la magia Pues sí Y además aquí también estuvimos Estuviendo una vuelta Tremendo en los foros Una cantidad de gente tremenda Gracias al tiempo Pero aunque es verdad Que no hace falta la lluvia Pero la verdad que está agradecido En esta época de vacaciones Pues tener esos espacios Tan ideales Mañana y tarde Y ahí lo tendrán hasta el día 4 En Marbella En el parque Bueno, parque mágico En lo que es el campo de fútbol Donde están los compadres Y en San Pedro en el Arquillo Así que a todos os esperamos Y sobre todo Que tengáis una entrada de años Fantástica Y que todo el mundo Sea muy feliz Igualmente La alegría Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Lo mundo de la alegría Vamos a prepararnos Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir ¡Viva la banda de la alegría! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todo el mundo, vamos! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡Paparada! Tu cuerpo Vas a mover, 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 mover ¡Vamos, vamos! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Es, todas son sin gluten y sin traza ¿Vale? No tengo más Sin gluten y sin traza, vamos a ver A ver, esto hay que organizarlo Primero empieza una música Luego empieza como ¡Taca, taca, 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 taca! Eso no es Y luego hacen ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan! Bueno, más o menos ¡Tan, tan, tan, tan! Eso tampoco es ¿Vale? Los cuartos Y ya empieza ¡Pam! Todavía no es, estoy recitándolo ¡Pam! Y ¡Pam! ¿Vale? Y esas son las campanadas ¿De acuerdo? ¿Estáis emocionados? ¡Emocionadas! ¡Todo el mundo tiene que pensar! Un deseo, un deseo para este año ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡12 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡No, bueno, bueno! ¡Estos son los cuartos! ¡No, bueno! ¡Y! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Tres! ¡Nつo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ocho nueve diez once no se feliz feliz año feliz año marina no can no 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 ¡Vamos! Bueno, un aplauso a Yolanda, la concejala de fiesta.